Pero no, el plan es que no era así porque tenía un contrato que era más fiel que se le hiciera. Ya, no le iba a estar, no le iba a estar. Entonces prueba, audio, en prueba, sí, audio, audio 2, audio. ¡Saluden! ¡Saluden! ¡Salud! ¡Hola! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¿No eres el disco porque no quiero ilusionarlo? ¡Adiós! 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 ¡Hola! 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 Más información www.mesmerism.com 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!